Bien, y comenzamos a recorrer el último bloque de Agro y Algo Más. Lo prometido está en contacto con nosotros, quien es candidato a la presidencia de la Sociedad Rural Argentina. Hablamos de nuestro conocido Alejandro Ferrero, hombre de leones. Ale, querido, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un placer, como siempre, charlar con vos. Gracias por atendernos. Y bueno, obviamente nos informábamos y nos enterábamos de algo que ya sabíamos en cuanto a tu planificación, pero se presentó oficialmente de tu lista para lo que serán las próximas elecciones en la rural, que tengo entendidos en el mes de septiembre, ¿no? Correcto, así es. La semana pasada el espacio Unidad de Acción al cual pertenezco presentó la lista, que como novedad, candidato a vicepresidente, hay una mujer y la totalidad de la lista son productores, por eso nuestro eslogan es productores por productores. Creo que es un tema no menor, ya que los integrantes de la lista sabemos lo que es pagar un impuesto, sabemos lo que es sufrir las retenciones, el desdoblamiento cambiario, las regulaciones y demás cosas. Así que trabajando, hay un grupo grande de socios, un grupo importante de socios que nos están apoyando, además, que fueron los que nos propusieron. Es un paso más de mi pasión por el campo. Creo que llegó el momento de estar en la parte gremial, conduciendo una entidad que realmente es maravillosa, que lidera la representación del campo argentino, con muchas cosas por hacer. Así que aquí estamos, con una responsabilidad inmensa, pero con unas ganas más grandes que la responsabilidad. Además, Ale, me parece, y en este sentido de la federalización del país, es muy importante que desde el interior se llegue a una institución que obviamente está desarrollada y con representación en toda la República Argentina, pero muchas veces su sede principal está en Capital Federal y el común de la gente lo relaciona con una institución capitalina, ¿no? Entonces, eso de federalizar una lista y de tener un presidente del interior profundo y productivo también es interesante, ¿no? Totalmente, totalmente la rueda por ahí, perdón. Y creo, o más que creo, estoy convencido que muchos de los problemas de nuestro país se solucionarían el día a día que seamos federal, como dice nuestra Constitución. Realmente, el centralismo de Buenos Aires ya está colapsado, no da más. Así que, firmes en este nuevo emprendimiento que seguramente va a llegar a buen puerto. Bien, y además, imagino yo, ya se viene una de las ediciones tradicionales de la Rural entre el 21 y el 31 de julio, y obviamente esa edición va a estar, no sé si tensionada, ¿cómo es la relación en general con la lista que enfrentás? Que más allá de que debe haber diferencias en el manejo de la Rural, dentro de la lista que hoy es oficialismo, debe haber gente que también, obviamente, se relaciona con vos permanentemente, ¿no? Sí, 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 por supuesto, son adversarios, estamos todos en lo mismo, en nuestro amor y con el convencimiento que la industria genuina del país es el campo y su gente y el desarrollo del país. Por supuesto, tenemos diferencias en cómo encarar mucho de los servicios o de la paleta de actividades que tiene la Rural, pero la relación es buena. Bien, Ale, en caso de triunfar en las elecciones, obviamente te va a tocar integrar una asociación y una unión que es la Mesa de Enlace con otras instituciones, que hoy pareciera estar en una crisis interna, institucional, por algunas medidas que la Mesa de Enlace encaró y tomó y que pareciera haber perdido el rumbo de los objetivos que tiene, inclusive entre sus propios dirigentes principales, la Mesa de Enlace. ¿Cómo ves ese panorama justamente que se da en las vísperas de un paro que pareciera no tener la suficiente fuerza por la falta de representatividad quizás de los dirigentes que tengan a la Mesa de Enlace? Lamentablemente es así, no sé qué pasó, cuáles son las causas, pero aquella Mesa de Enlace que hasta no hace mucho representaba a todos los productores agropecuarios, a la producción del país, hoy no está pasando un buen momento, está faltando liderazgo y ser la genuina representante del campo, empezaron con decisiones no muy acertadas en su momento de unirse a este Consejo Agroindustrial, que todos sabemos que por ahí en un país ideal estar todos los desinterantes de la cadena es lo que debería ser, pero no fue más que alguna de las jugadas como para diluir la Mesa de Enlace y realmente hoy no está pasando un buen momento y justamente uno de los principales objetivos es poner todo el esfuerzo posible y el trabajo para que la Mesa de Enlace vuelva a liderar al reclamo del campo argentino y su gente. Totalmente de acuerdo, sí, sí. Bien, imagino que entre el 21 y el 31 de julio estarás viviendo la gran fiesta de la rural con la recuperación de la presencialidad, ¿no? Totalmente, hasta no hace... hasta hace una hora atrás estaba junto con los animales, preparándolos, viendo cómo caminan, ya con los últimos retoques, y después, por eso me demoré en atenderlos, porque tuve un zoom con la asociación también organizando la muestra que es el campo en la ciudad. Contame, ¿qué vas a llevar a la rural como productor? Llevamos ocho animales, cuatro hembras y cuatro machos, en igual cantidad entre las razas Paul Gereford y Shorten. Bien, y seguramente con la calidad que acostumbra María Lucía, ¿no? Sí, con muchas expectativas, con muchas ganas. Recordá que desde el 19 no se hace la muestra, así que hay un retorno de todos los cabañeros que tenemos unas ganas inmensas de volver a pisar esa arena emblemática que es la de Palermo. Además, a ver, yo creo que todo productor es un laburante, hace las cosas con cariño, pero el productor ganadero tiene eso esencial que significa también una tradición muy particular y un trabajo muy detallista en el sentido, por ejemplo, de estos animales que llevas a Buenos Aires, ¿no? Totalmente, totalmente. Es más, si no existiera esa pasión que tiene el ganadero, con muchas de las medidas equivocadas o las regulaciones que hemos tenido, Argentina ya hoy no sería más un país productor de carne de alta calidad, pero el ganadero es como que tiene un gen especial de producción y de esfuerzo y está detrás de las vacas, siguiendo esta que es nuestra cultura, ¿no? Seguro. Es increíble, pero se va transmitiendo de generación a generación. Seguro que sí. Ale, querido, abrazo enorme. Seguramente nos vamos a ver en Buenos Aires, estaremos ahí en la rural, cubriendo absolutamente todo para nuestra región como corresponde, así que nos veremos ahí, éxitos, y antes de septiembre seguramente volveremos a charlar para ver cómo viene lo que tiene que ver con los proyectos puntuales que proponen para la rural. ¿Te parece? Con todo gusto, nos estamos viendo en Palermo y a disposición de ustedes, y aunque el momento que estamos pasando, la coyuntura es mala, el futuro es muy bueno. Tenemos un mundo que está saliendo de la pospandemia, tenemos la invasión de Rusia a Ucrania, y son oportunidades que ya te diría que es hasta una inmoralidad no poder aprovecharlas con el potencial que tiene Argentina. Así que, si bien la coyuntura es mala, el futuro es bueno, solamente hay que tomar el desafío de recorrer otro camino. El camino está, está más que probado, los productores estamos con toda la fuerza posible, esto beneficiaría al país, a los pueblos del interior, a la producción, generaría trabajo genuino, así que ahí estamos con toda la fuerza. Muchas gracias y un saludo grande a los televidentes. Chao, querido, un abrazo. Ahí estaba Alejandro Ferrero, candidato a presidente en la Sociedad Rural Argentina en las próximas elecciones. En septiembre, en julio, estaremos seguramente con Alejandro charlando desde allí, para toda nuestra región, desde la rural, que vuelve a la presencialidad. Será un gran encuentro que estaremos cubriendo para las más de 20 localidades de cobertura de televisora regional Unimar.